Claro, al contrario, ya tengo seguidores, ya más allá hay anuncios ahí. En la aplicación que tengo desde la de RIC, ayer me metí, ya bajé lo que he estado grabando, ya lo tengo ahí. Tengo el video, y tengo la música, y tengo la canción. Esta es la Autopunta México, Turpan, pero hay mucho tráfico, y dicen que te hacen cuatro horas, no, eso es mentira, te hacen como unas de siete horas, y eso que vamos rápido, porque hay una larga cola, pasando la caseta de Jocosal, se hace una larga cola, ¿por qué? ¿quién sabe? Si hay muchos vendedores, ahí se pueden asaltar, ¿por qué? Porque los carros están parados, y no hay ni vigilancia, no hay nada. La Autopunta México 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a llegar a la próxima caseta que es el final Ya pasamos el de encontrado y la próxima caseta es el final Después del final Se iría a la caseta en Iauguatán Pero hay mucho tráfico Demasiado tráfico